Hola, soy Kyukesuki Kenji, y si te gusta el mundo de los cómics y demás cosas geek, te invito a que visites la tienda en línea House of Comics, dejaré los links en la descripción. Sin más por un momento, comencemos. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya vieron en el título, creo que muchos nos van a matar. Nos criticaron mucho en el video sobre nuestra opinión sobre los Pagos Rangers, sobre cuando salió el trailer, y pues... Sí, la fui a ver, y qué bueno que la fui a ver. Como saben, yo estaba destinada y muchos amigos sabían que yo no la quería ver, porque sentí que iba a pegar en mi infancia, que la iban a arruinar con todos los trailers que sacaron, como se veían Pagos Rangers, no me gustaba. Cuando vi los juguetes, mucho menos me gustó. Pero... Bueno, depende de cuándo fue en este video, el 24 de marzo se estrenó, unos amigos fueron a verla, vi todo lo que comentaban, y dije... Mi porcentaje en verla estaba muy bajo. Me dijeron una teoría y subió a 70. Vi cosas en internet y subió a 80. Ayer cuando vi los comentarios, ya estaba en 90. Ahora que fui al cine, la verdad... Creo que ya estaba tan emocionada de que ya quería entrar a la sala a verla. Y... Ay, qué les digo, la verdad... Muchos dicen que sienten la película muy lenta al principio, la verdad no, a mí me gustó mucho, porque... Bueno... Primero hay que decirles, se ha rumorado, o sea, no sé si ya está confirmado de que van a ser otras cinco películas. Este... Y eso está bien, porque en esta yo sentí que fue así... Bueno, te vamos a presentar primero a los Pagos Rangers, quiénes son, para ya más adelante ya verlos desarrollándose, y eso me gustó. Me gustó esta parte del pasado, donde se muestran a los antiguos Pagos Rangers. Entonces vería a Brian Castron siendo el Ranger... Bueno, siendo Thor, siendo un rey rojo, me gustó mucho. Me gustó que Rita era la Ranger verde, eso... Pues sí dio un giro diferente, me gustó mucho. Y ya cuando nos van presentando a todos estos chavos con las monedas, me encantó. Este... Sí, me encantaron mucho los personajes, cada uno tenía su personalidad bien definida. Este... El que me encantó más soy Billy, Cranston. Me gustó mucho ese personaje. Este... Kimberly, bueno, yo desde fan había sido... Era fan de la rey en rosa, siempre quise ser la rey en rosa. Aún sigo, sí, aún sigo queriendo serla. Y me gustó mucho. Ya cuando entran a la nave y ven a Alpha, ay... Yo me enamoré de Alpha, la verdad. Es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Pero no me importa, me gustó mucho. Más con su ayayayayay. Aunque no es diferente, pero no importa. Me gustó mucho. Me gustó ya ver a Soth. Ay... Ay... Es que qué les digo, me... Me encantó. Esta rita repulsa me gustó también mucho porque era diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Como que yo sabía que la anterior era muy... Sí era villena, pero era muy chistosa. Pero... Entienden, ¿no? Y en ese día como que... Si sientes el miedo... De ya cuando... De hecho yo me asusté cuando Soth les muestra el futuro. Los empezaba a ver y me... Me... Me empanté. Pero me gustó mucho. Este... Es que... ¿Qué les digo? La verdad... ¡Ugh! Sí me... Me encantó a la verdad. Estaba... Tan entretenida viéndola que es cuando... Grité cuando salieron los Megasour. Y qué cosa cuando ya lo están controlando. Y sale la canción de Kogo Power Rangers. La verdad que yo me la puse a cantar, creo. Este... Me encantó mucho. Ay... Y cuando... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando están entrenando. Me gustó también. Este... Me encantó. Es que... ¿Qué les puedo decir? Es que no... No... ¡Ah! No... No sé cómo... Expresarlo. Bueno, sí sé porque se nota mi emoción. ¡Ugh! Goldar me encantó. O sea... Bendigo monstruote. Y que todos los Rangers se unieron con los Megasour a pelear. Me encantó. Lo único malo. Eso sí lo que no me gustó. Fue que... Pues se les quitaran los visores. O sea... Creo que eso era lo importante de los Power Rangers. De que nunca supiera... Bueno, que se guardara la identidad. Eh... Pero... Aquí nada más se los quita... Bueno... Se justifica que se los quitan nada más cuando están... En los sol. Pero... No me gustó. ¡Ah! Déjenmelo a otro lado. ¿Qué más? Este... ¡Ay! ¿Qué les digo? Lo verdad. ¡Ah! Tengo ganas de verlo otra vez. ¡Ay! ¿Qué? Es que... Es que no sé. Bueno... También lo que no me gustó fue que... Se veía mucho el CGI. Pero... Se deja pasar, ¿no? Más cuando son esto de las... De pelear. Pues sí entiendes, ¿no? Pasa, pasa. También lo que no me gustó fue cuando están saltando. A ver... Para ya descubrir todos los de la moneda. Sí. De la gema... Hola... ¿Cómo se sabe? Que se me fue el nombre. Este... Cuando están saltando, pues sí se ve mucho... Es decir, muy falso, ¿no? Pues... Los vean jalando. Pero... No importa, no importa. Sí... Se me pasa al recorrer todo lo de la película. Este... Una parte que yo... No... Grité y a mi hermano le estaba apretando el brazo de la emoción. Fue cuando ya... Terminan de retar a... A Goldar. Que de hecho sale el Megasore y me encantó mucho. Se veía mucho mejor que en los juguetes. Eso sí. De hecho, cuando lo vi, dije... Ay, Optimus, ¿qué sé? Este... Porque parecía... Pero ya... Donde yo grité mucho... Y... Eso es porque soy fan. Fue cuando... Vi un cameo... Increíble. El cual era... Kimberly, la original. Y... El ranger verde. Que era... Jason David Frank. Y... Amy Jo Johnson. La verdad... Cuando los vi, grité... Le apreté el... Bueno, no sé si grité, pero le apreté la mano... Le apreté a mi hermano. Me emocioné mucho al verlos. La verdad, me hubiera encantado ver los cameos de todos. A mí me hubiera gustado que... No sé. Que el ranger original rojo... Fue el papá de Jason. Hubiera estado increíble. Me hubiera gustado que aparecieron. Pero pues... Al menos aparecieron dos de mis rangers favoritos. Ay... 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 ¿Qué más? Este... Lo que sí se me hizo muy chito. Eso fue como... Como derrotaron a Rita. De que... La... La empujaron. Creo que eso fue muy chito. O sea... Como las... A las series. Creo que también me encantó mucho. Y lo disfruté. Creo que cuando... Los pavos rangers para derrotar a Goldar. O sea... Dicen la misma... O sea... Dicen todo. Y eso me recordó mucho al... Original. Cuando dicen lo mismo. Al mismo tiempo. Me gustó mucho. Ay... Y acaba. Y como se rumora había cena poscrito. Sí... Vaya que la disfruté. Porque... Pues... A ellos en el... Pues ya los cinco... En el... Salón de castigo. Y el... Profesor decía. Tenemos a un integrante. ¿Quién será? Y empieza a decir. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Creo que yo grité. Se veía una chamada verde. Y después... Este... Explota algo. Que fue culpa de Billy. Ay... Este... Pero... Que mencionan a... Tommy me... Me... Me encantó. Eh... Ay... Sé que no va a ser la original. Porque... Ya sabemos que no. Pero sí estoy emocionada. Por saber que... Quién va a interpretar a Tommy. Si le van a hacer como los enteros. Sé que primero empieza como villano. Y ya después se les une. Este... Ya hay que saber en la segunda si va a salir Lord Seth. Pues... O sea... Es mucho lo que... Lo que te deja esta película. Hay un momento emotivo. Sí... Pues... Que yo lo sentí feo. Que es cuando se muere Billy. Sofito. Se muere y... Pero no. Solo... Solo salva. Y se vuelven a juntar. Ay... Es que en serio. No sé cómo explicarles. Cada... Minutos de la película. Me encantó. O sea... No. Sí. Me retracto. Este... Creo que... Me vi arrepentido. No, por lo visto. Eh... Sé que me van a decir en sus comentarios. Ya a ver. Las cabras y todo. O sea... Sí. O sea... Ya la quiero ver. O sea... La quiero ver una y otra y otra y otra. Para verlo. Y ya muero de ansias por ver la siguiente. Para ver. A Tommy. A ver. A ver si como... Llevar a mi guitarrita. O qué onda. Verlos a través juntos. Decir Morphe Time. Aunque no lo dicen aquí. Pero no importa. Ay... Ya hasta tengo ganas de conseguirme un traje ranger rosa. Con eso les digo todo. Bueno. Después de este... Colapso de emoción. De que me prendí cañón. Espero que les haya gustado. Pónganme en los comentarios si ya la vieron. Si están más que emocionadas que yo. Si la quieren ver otra vez. Qué esperan de las siguientes películas. Todo. O sea... Comentenme todo. Y pues... Eh... Me retracto de todo lo que dije. De todo lo malo que... De que tocaba esta película. Fue una gran... Una muy buena película. Me hizo recordar mi infancia. Y mucho. Y pues... Vayan a ver. Vayan a ver. Vayan a ver. Yo les sugiero que la vayan a ver. En inglés. Supongo que se va a escuchar mejor. Yo la voy a ver en español. Y me gustó. No sé cómo se habrá vista en 3D. Go. Vayan a verla. Ok. Bueno. Soy Erizaico. Nos vemos a la otra. Bye.